Bueno, continuamos aquí en Noticias Industriales y hoy es el Día del Amigo y en este programa estamos recibiendo a un amigo, a Patricio Colombo Mossetti, presidente del Parque Industrial Pilar, porque más allá de los sectores productivos y la gente que trabaja en el parque, realmente el parque más grande de la Argentina, tiene mucha historia para contar, así que bienvenido Patricio, ¿cómo va? Buenas tardes Martín, muchas gracias por la invitación. Por favor, lo que me gustaría es que nos cuentes un poco, arranquemos con la historia, con la presentación, contame un poco la historia, por qué terminó convirtiéndose en el parque más importante de la Argentina, el más grande, el que más empresas tiene y un poco esa historia, ¿cómo nace? Bueno, tendría para... Tres horas más o menos. Para varios programas, pero vamos a decir que el parque fue pensado y creado por Mejerox, allá por el 70, eran cinco parcelas que fue comprando a diferentes dueños y la fue anexando, le fue llevando su tiempo y estaba previsto otro estilo de parque, tenés que situarte en ese entonces, ¿no? Entonces, cuando yo me fui haciendo de la información, estos días y antes, continuamente me voy haciendo información para tener un poco la historia, porque no hay que perderla, eran parcelas muy chiquititas, de 3.000, 4.000 metros, y cuando él ya lo forma, que en realidad prácticamente llegamos al año 90, lo hace con fracciones la división mínima de una hectárea, pero en realidad son muy poquitos que hay de una hectárea, todos los demás tienen 4, 5 y hasta 20 hectáreas cada una de las empresas, y hasta las calles eran apenas para un camión de aquel momento, un camión y medio de hoy, o un auto y un camión, y nosotros hemos hecho un cambio muy grande, pero digo siempre nosotros, porque quizás yo sea la cara más visible, pero si no lo haces en equipo, si no lo haces con un gran equipo y grandes amigos, por un lado, no nos conocíamos antes, o sea, eso también hay que remarcarlo, y las cosas se hacen generalmente con la aprobación de todos, o a veces por la mayoría, pero nunca se hace algo que no estemos de acuerdo. Ahí hago pequeñas preguntas para ir ordenándonos. Me contás lo del parque, que cuando se ideó, las calles eran muy angostas, y ustedes trabajaron en adaptar todo el parque a nuevas dimensiones de los camiones que tienen hoy otro porte, son más grandes. Cuando vos llegaste con tu empresa, alguna vez me contaste que en las hectáreas que vos estabas, y las de enfrente se sembraba. No, en todas se sembraba. En todas se sembraba. A medida que iba vendiendo, tenía que solventar el desarrollador, Oxen fue el desarrollador, tenía que solventar el mantenimiento, y qué otra mejor forma que estar sembrando y recogiendo esa cosecha y sacarle algo. De hecho, lamentablemente, cuando nosotros llegamos con Ilva, ya en el año 90, había cinco empresas en el parque. Tuvimos que tirar la producción esa porque precisábamos empezar a construir. Nos apuraban los tiempos. Pero está muy bueno esto que me estás preguntando, porque te voy a decir una cosa más. Desde el año 90, algo de las cosas que aún me quedan en mente y escritas, llevar el tren. El tren pasa ahí a 800 metros de los límites del parque, y en ese momento se manejaba desde Constitución. Todas las líneas terminales, la mayoría se manejaba desde Constitución. Y el Belgrano se manejaba desde ahí, y tuve varias entrevistas con los directivos de aquel entonces, que lamentablemente después se fueron truncando porque pasó a privatizarse, luego tuve que hablar con diferentes compañías de asociados de abogados que habían armado para la privatización. Luego pasó a retiro, y nunca logramos hacer desvíos del tren. Primero que el tren siguiera pasando. Hacer desvíos del tren Belgrano-Cargas, entonces se traía la mercadería, o mejor dicho, se traía la materia prima, y luego se sacaba la materia terminada hacia el puerto. Que hubiera sacado, y hoy mismo, muchos camiones en la ruta, que a su vez no le conviene ni a los camioneros, ni a nadie, ni al transporte en general. Recordemos que el Belgrano-Norte va de retiro a Villa Rosa, que es solamente de pasajeros. Exactamente. Y si uno continuara por esa vía después de Villa Rosa, la próxima estación es la que le correspondería al parque industrial. Exacto, son 9 kilómetros 100, exactamente. Prácticamente en línea recta, también ahí habría para hacer, como siempre el ferrocarril estuvo siempre muy bien pensado, no había improvisaciones ahí. Fíjate que te voy a mechar algo, cómo se tomaban las cotas por los puentes de los ferrocarriles, nunca se inundó ningún ferrocarril, históricamente. Y al costado, las previsiones que tenían, siempre había un ancho no menos de 100 metros por lado, que hoy se podría utilizar para hacer un camino entre Villa Rosa y el parque directo. Claro. Aliviaría de toda la gente que pueda venir desde la Ruta 25, pero no es lejano eso, se podría hacer. Y además porque estamos pensando en infraestructura productiva. Volvamos al consejo, vos me contabas que vos sos la cara visible de 5 consejeros. 5 consejeros que arrancamos hace como 9 años, yo tenía la idea e iba anotando como lo sigo haciendo hoy día, mientras voy pasando por el parque o no, me acuerdo de algo y lo anoto, y me fui con un montón de ideas en el momento que nos hicimos cargo del consejo y que el 80% lo hemos llevado a cabo, que era poder agrandar los caminos, hacerle el cordón, hacer los desagües que están hechos hoy con hormigón, o sea, no se traban más el agua, no se inunda tampoco. Hemos iluminado al 100% al parque con LED. El parque consta, hoy entran unas 29.000 personas todos los días en las 24 horas a trabajar. También unos 15.500 vehículos, de los cuales más o menos 5.500 son camiones. Estamos hablando de las 24 horas, porque muchas empresas hacen dos o tres turnos. Claro. Tenemos hoy seis bancos, fue algo que quería, que tenía en mente de llevar en su momento el Nación y algún otro banco más. El Nación se logró llevar hace un mes, más o menos, que se inauguró. Ya teníamos el provincia, teníamos el ciudad que había venido 19 o 20, 19, te diría. Y entonces estaba el Galicia, Santander, provincia, francés y Patagonia. Y hacía falta que el banco más grande nacional esté apoyando a la industria, ya lo estaba haciendo el provincia, los demás bancos privados y el ciudad también. Luego de eso, también te tengo que contar que tenemos policía propia y bomberos. Los bomberos son pagos. tratamos de equiparlo de la mejor forma posible. Ahí hace falta que los bomberos estén en pocos minutos, porque si no, no les serviría nadie. También ayudo a los bomberos, formo parte de la Comisión de los Bomberos hace un par de años, porque creo que es necesario para toda la comunidad en general. O sea, no solo vienen de diferentes lugares cuando hay algún incendio grande, sino que nosotros también colaboramos con el resto de la comunidad. Pero además, Patricio, los bomberos que están instalados en el parque tienen otra tecnología, tienen otra infraestructura, además de lo que tienen los otros cuarteles de bomberos que atienden siniestros, incendios. También tienen para atender las cuestiones específicas. Exacto, tienen mejor equipamiento porque estamos pensando en los productos inflamables que hay en el lugar. Y volviendo a lo que yo te decía de que soy la cara visible, ahí si no fuera por los demás integrantes, Carlos Esquercia, Cañete, Cárdenas, que ahora no está, se retiró, pero fue fundamental también en agarrar esto. Luego se incorporó Malvar, ya estaba Sebastián de Lía y la parte jurídica con Cernelo, las chicas de la administración, la balanza que la lleva adelante Verónica Coria, después las dos carinas en la administración, Paes, y ese es todo el grupo que tenemos nosotros. Se ha incorporado hace unos años Alan Muzogne, que ayuda a Jorge Comba, que aparte de ser un amigo, es el mejor administrador que creo que se puede encontrar. Y el conjunto es lo importante. Insisto, voy a insistir siempre en eso, en el... Somos un equipo, no hay una o dos personas, es un equipo excelente. ¿Cuántas empresas hay hoy en el parque? 208 trabajando sobre 240 lotes, si mal no recuerdo. Nosotros nunca vendimos un lote, nosotros ingresamos una vez que se fue la desarrolladora, que como cualquier emprendimiento, el desarrollador tiene la potestad de manejar, de administrar. Es decir, la Goberde cuando terminó de vender su último lote, dejó la administración del consorcio a las empresas que ya estaban instaladas. Exactamente. Y ahí también habría que decir, ¿qué debe ser? 20 años se crea CEPIP, que era la Cámara Empresarial, es la Cámara Empresarial del Parque Industrial de Pilar, de la cual como ILVA fuimos uno de los fundadores. Pero la Cámara en ese momento se crea en función de tratar de poder tener una voz para tener alguna interlocución con la administración, porque como toda administración en ese momento tenía muchos espacios sin vender y bueno, entonces a veces quizás nosotros veíamos de afuera que no era lo que correspondía. Cuando nosotros agarramos había una sola entrada, hoy se puede decir que hay cuatro, porque una ingresas por el Petrel, otra por Fátima, la clásica o histórica del kilómetro 60. El kilómetro 60, exacto. Y ese camino que luego se hizo, que sale a la ruta 6, también sirve de ingreso los que vienen de la ruta 6. Estamos con el municipio, con Federico Achaval, que nos está acompañando y ayudando a ver si podemos lograr hacer al Berniz. Al Berniz es la calle que nosotros llamamos del gasoducto, que también une la frondici y saldría a ruta 8. O sea que haríamos un par de cruces muy importantes para el parque y para la gente que se mueve alrededor de este polo industrial, que es el más grande de Sudamérica y lo estamos demostrando. Se va rodeando todo alrededor de diferentes miniparques y esa salida de al Berniz a ruta 8 beneficiaría en tiempo y en desahogo de las diferentes rutas. Porque cada día, por más que haya cuatro, se está complicando salir. También nos está acompañando el municipio en Frondici, que el Banco Mundial estaba por apoyar el acceso hasta donde termina el parque, hasta la tercera. Una vía de doble mano. Y nosotros hemos hecho como tareas, lo que te dije antes de los desagües rotondas, que fueron copias que hemos copiado de los parques de Italia y de Alemania, que le dan mucha agilidad y evitas poner semáforos como en alguna época existieron, que complicaban más el tránsito que lo agilizaban. Ahora, estamos armando la administración porque en su momento, el edificio, en su momento estuvo hecho diferentes locales. Tenés que situarte en el año 80 y quizás antes. Entonces había un local que estaba el Banco Alemán, en otro estaba la telefónica, en otro estaba la enfermería, y lo que es hoy el restaurante era el clubhouse del parque. O sea, estaba previsto para que los diferentes dueños, luego algunos CEOs de empresas multinacionales, que en ese momento no estaba tan previsto, tuvieran un lugar de distensión y hasta había un patín green de tres hoyos ahí y hasta una pileta de natación, bien a la usanza que luego se usarían en los diferentes barrios cerrados. Claro, y uno se pone a pensar lo que eran los 70, los 80, con el pensamiento y lo que es hoy el parque, porque vos contabas que casi tiene 30.000 personas que entran a trabajar y en algún momento esas personas con esos accesos tienen que entrar, salir, la cantidad de vehículos. Realmente hay que hacer toda una logística para ir a trabajar y eso necesita mucha infraestructura. Sí, y diferentes herramientas que vamos a tratar de llevarlas adelante. Quizá va a haber momentos que vamos a tener que cambiar en media hora, en una hora, los ingresos y las salidas. ¿Para qué? Al ser tipo como se hace en los aviones hoy, que vas ingresando, los que van más atrás entran primero. Y los que vienen, los que están más cerca entran después. Quizá hay que charlar con el sindicato porque en definitiva lo que ellos pueden decir no, mira, no cambiemos el horario. Se lo van a ganar igual en tranquilidad, en el manejo para no perder el presentismo o el horario de ingreso y en tranquilidad de manejo. Entonces, si vas entrando a diferente horario no se va a congestionar los accesos. Claro. No sé qué... Patricio, ahí casi está, ya creo que está abierto es que ustedes lograron la posibilidad de tener en el parque una representación de aduana. Exacto. Sí, me había olvidado. Fue otra... Ya la habíamos tenido, ahora como ocho años atrás. Luego con los cambios que hubo en la aduana, que se cambió a aduana de Buenos Aires, a aduana del interior, fueron cambiándole el nombre y la zona. Hemos logrado ahora tenerla. Ya está montada, ya está habilitada, estuvieron de prueba la semana anterior y los primeros días, o sea, la otra semana en agosto ya empieza a funcionar oficialmente. Contá por qué es tan importante. Y porque mucha gente hace consolida ahí en el parque y exporta desde el parque. Y la idea sería tratar de que las exportaciones se hagan de ahí. De hecho, lo hacen hoy, pero en diferentes plantas van a hacerlo. Entonces, antes tenías tú que solicitar que te venga un guarda a verificar. Ahora el guarda sale de ahí, desde el parque. Y pueden venir de cualquier lado. O sea, no es exclusivo para el parque. Es un beneficio para todos. Bien. No tenemos mucho tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, porque además de tu labor dentro de la empresa, dentro de tus gestiones dentro del parque industrial de Pilar, también tenés otra pasión. Y que en ese sentido la compartimos, que es Boca. Sí, es cierto. Te diría que ahora se vienen las elecciones. Bueno, de más... Faltan seis meses, ¿no? Sí, es la primera semana de diciembre. Ya estamos en cuenta regresivos. Sí, se está mezclando mucho con la política nacional. Es una lástima que los clubes estén en este momento muchos con el tema de la política nacional, porque es otro el tema. Los clubes nacen... Hay que situarse todo en el 1900, ¿no? O sea, así como nos situábamos en el parque, los cambios que hubo, en el 1900 fue hecho... Se juntaba un grupo de amigos para jugar a las cartas, dominó un picadito, se iban formando equipos, y luego cada uno iba llamando a sus amigos para incrementar la cantidad de personas que se reunían. Ahí no se llamaba, era un grupo de amigos. Y había que llevarlo a la práctica de quien pagaba la luz o cortaba el pasto o se juntaba dinero para hacer una pequeña habitación para refugiarse o para tener un barcito. Y así se crean los clubes. Y cada uno formaba parte de una comisión que era lo que mejor sabía hacer. Cosa que hoy no es lo que se está usando en los clubes. Cada uno ocupaba un lugar de acuerdo a su conocimiento. Y era, por supuesto, sin pensar en una caja. Yo te puedo dar ejemplos de hoy que se está intentando posicionar a un muy buen señor, a Andrés Ibarra, pero que no deja de ser un empleado de SOGMA desde los 22 años. Luego pasa al Correo Argentino, luego pasa al club como gerente, luego a Modernización a la Ciudad, luego a la Nación. Traducido, un empleado de. Ya ocurrió que posicionaron o intentaron posicionar a Cristian Gribaudo, que luego ya era empleado cercano al PRO, y luego en el año 21 encabeza la lista de senadores de la provincia. Entonces, ahora están haciendo lo mismo con Ibarra. Ponen carteles por Figueroa y Corta, por Libertador, Calle Paraná, son los lugares que yo he visto, alguna luneta de colectivo. Entonces, están gastando en posicionar a una persona que va a... No tengo dudas a perder, pero luego lo van a poner en algún cargo municipal o nacional cuando llegue el momento de poder colocarlo, y ya tiene una cierta trascendencia. Entonces, tenemos que volver al club donde no se mezcle la política, que no se use de trampolín. Y habría que lograr que las próximas elecciones sean de tres o de cinco años para desligarla de la política nacional. También insisto en que no sé si realmente mucha gente de la que han propuesto era realmente hincha del club. Sí era socia, que se hizo con el tiempo, no tenía mucha antigüedad tampoco. Y lo mismo está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires. Una persona que viene desde Vicente López quiere ser gobernador de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, todos vamos detrás de una caja o de una proyección. No me parece que sea lo correcto. Yo ya venía con una diferencia importante. Nosotros cambiamos cuando llegamos al club. Eran dos años y tú te podías reelegir ininterrumpidamente. Se cambia eso para no perpetuarse a cuatro más cuatro. y así lo había hecho correctamente Macri. Pero los dos últimos años de esos cuatro ya se había metido mucho la política en el club. No era lo mismo. Porque en definitiva, Patricio, el club es una sociedad sin fin que tiene lucro. Exactamente. Y eso es lo que debe mover al desarrollo del club, en este caso de Boca, que es el más grande de la Argentina por la cantidad de socios que tiene. Y entonces, ahí en ese momento se presenta en el gobierno de la ciudad. recuerdo que Juan Pablo Schiavi estaba acompañándolo a Macri. Pierde y se vuelve a presentar en el club. Yo fui el impulsor de que no se podía presentar. Lo gano en primera instancia, luego, bueno, muchas cosas se pueden arreglar. Se logró que pudiera estar nuevamente. Y entonces, era para no perder la trascendencia que le tenía si no hubiera sido trascendente, porque Boca es muy importante, pero hay que sacarlo fuera de la política. No tiene que ser un trampolín para nadie, ningún club. O sea, que alguien me explique por qué había vía sindicalistas en independiente, ahora hay medio pro, el señor que se va a presentar en la provincia, quizás porque el fútbol trasciende más que otra obra, entonces, esa pasión que tiene el fútbol lo quieren poner como gobernador de la provincia. Debe ser muy buena persona, creo que ha hecho cosas buenas en la NUS, pero que siga haciendo eso, que no mezcle la política partidaria de un club con otra cosa. ¿Qué ves en los próximos seis meses de Boca y cómo crees que se va a llegar a la elección? Yo no tengo mucha duda que los que están hoy, cabezados quizás por Román y Jorge Amoramial, van a lograr esa reelección, pero si tú mirás no se meten en política, se ocupan del club. Y hay otra cosa muy importante, todos los candidatos están queriendo hacer una cancha nueva. Ojalá se lo hagan realidad. Ahora, yo me pregunto esto, ya estuvieron 20 años, yo participé también, estuvieron 20 años, ¿por qué no se arregló el club? Hoy, yo te puedo asegurar que el club es un shopping, tiene en los pasillos aire acondicionado, frío, calor, cuando tú ingresás a las a las tribunas de las plateas, hay un lindísimo patio de comida, que podría estar mejor, sí, pero no te olvides que se usa dos veces en el mes, a veces tres, cuando hay partido. Y además es una cancha de 1940 que está impecable. Está impecable, se le han puesto porchanato a todos los pisos, ventanas, pintada perfectamente, los baños, tú podés entrar, es un baño realmente de un shopping, entonces insisto en algo, mucha publicidad que vamos a hacer una cancha a 250 metros, que vamos a mantener la otra para ponerle una pantalla gigante, es imposible mantener dos casas, imposible, no te dar ningún presupuesto, claro, pero acá viene una parte, querrán privatizar, entonces, si vienen con una privatización, los socios dejamos de tener injerencia, y va a tener otro valor, porque Boca vende mucho, Boca es una pasión que vende, entonces vamos a intentar que esta privatización no la logren ni hoy, ni nunca, y que siga siendo lo que es una sociedad sin fines de lucro realmente, que puede haber errores, pero sigue siendo una buena opción. Patricio, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por la visita, y en todo caso sé que te van a llegar un montón de preguntas para que me hagas en otra oportunidad, tomálas, anotálas a todas, que no tengo ningún problema en responderlas. Para mí fue un gusto recibirte el día del amigo, con eso se solucionan cualquier tipo de consultas, que la vamos a tener seguramente. Gracias Martín. Patricio, hasta la próxima. Patricio Colombo, presidente del Parque Industrial Pilar Pilar, hacemos un Un saludo, un saludo. La próxima.